Viernes, semana 32 del tiempo ordinario año par. Estemos prevenidos viviendo en el camino del Señor. Lucas 17, del 26 al 37. Estén preparados para ese día. En los días del Hijo del Hombre, Hijo Jesús, sucederá lo mismo que en los tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaban, hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que los hizo perecer a todos. Ocurrió lo mismo en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba. Pero el día que salió Lot de Sodoma cayó desde el cielo una lluvia de fuego y azufre que los mató a todos. Lo mismo sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día el que esté en la terraza que no vasque a buscar sus cosas al interior de la casa y el que esté en el campo que no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que intente guardar su vida la perderá, pero el que la entregue nacerá a nueva vida. Yo les declaro que aquella noche, de dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán muriendo juntas, pero una será llevada y otra dejada. Entonces preguntaron a Jesús, ¿Dónde sucederá esto, Señor? Y respondió, Donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. En primer lugar, Jesús hace una llamada de atención para que estemos prevenidos y atentos, ya que los grandes acontecimientos salvíficos con frecuencia suelen pillar desprevenidos a los hombres. Jesús hace alusión a situaciones históricas que dieron paso a una nueva realidad. El diluvio, cuando la gente comía, bebía y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que los hizo perecer a todos. Alude a continuación a la destrucción de la inhóspita y violenta ciudad de Sodoma. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba. Pero el día que salió Lot de Sodoma, cayó desde el cielo una lluvia de fuego y azufre que los mandó a todos. Y añade Jesús, lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Su intención no es asustar ni suscitar miedo o pavor por el mítico fin del mundo, como a veces se interpreta, sino estar siempre atento para discernir sobre nuestra fidelidad y lealtad al plan de Dios. En segundo lugar, no sabemos ni la circunstancia ni el cuándo esto ha de suceder. Y el ser tomado o levantado depende de nosotros mismos y de nuestra fidelidad a la propuesta del reino. Noé estaba preparado y entró en el arca. Los hombres impíos e increyentes de su entorno se volvaban de él. Vino el diluvio que los hizo perecer a todos. Algo similar sucedió con Lot y Sodoma. Lot y su familia, con la excepción de su esposa, se salvaron del fuego. La gente desprevenida de la violenta y inhóspita ciudad de Sodoma también perecieron. Jesús invita a situarse en actitud permanente de espera y discernimiento, atentos a los signos de los tiempos, para reconocer su presencia en medio de nosotros entre los pobres y marginados. Para que podamos ser partícipes de esta nueva realidad, nuestra vida no puede limitarse solo y exclusivamente en comer, beber, casarse, comprar, vender, plantar o edificar. Es preciso que vayamos ya realizando en nuestro presente ese reino de Dios que él proclama, esa nueva humanidad, nueva sociedad y nueva tierra. Cuando lleguen esos momentos, ya no es tiempo de preocuparse por salvar la vida o las propias pertenencias. Juan, en tercer lugar, señala en estos versículos de su carta, un claro contraste entre los que viven con autenticidad y verdad y los extraviados que caminan en el error. Y les recuerda, como itinerario verdadero, lo que ya conocen. Amense unos a otros. Y amar significa seguir los mandamientos de Dios. En definitiva, se trata de vivir en Cristo Jesús. Pues han salido del mundo algunos embusteros que no reconocen a Jesucristo. Estén en guardia. Pues todo el que se propasa y no se mantiene en la doctrina de Cristo, vive sin Dios. Es la misma actitud de vigilancia y vida coherente que pide Jesús a sus seguidores. Faltan nueve días para la finalización del año litúrgico y Jesús nos exhorta a vivir en actitud de vigilancia y honestidad a la espera de su gloriosa venida. Los grandes acontecimientos salvíficos pueden llegar en cualquier momento, pues no sabemos ni el día ni la hora. No es tiempo de mirar atrás ni de lamentaciones sobre lo que pasó. Nos invita más bien a mirar hacia adelante, a poner nuestra mirada en Él y al reino que ya se está realizando. Somos llamados a entregar nuestra vida en favor de su causa, pues el que trata de guardar su vida para sí mismo la perderá, pero quien la entregue nacerá a una nueva vida. Vivamos en esta actitud de alerta y discernimiento, atentos a los signos de los tiempos, para reconocer la presencia de Jesús en medio de nosotros, entre los pobres y marginados. Que cuando Él llegue, en su segunda venida, el Señor nos encuentre viviendo los valores y la enseñanza de su proclama, en nuestra familia, en nuestro contexto social, en nuestra rutina cotidiana. La carta de Juan nos reitera la invitación a vivir en la verdad y en el mandamiento fundamental que es el amor mutuo. Amémonos los unos a los otros. El Salmo 118 nos invita a buscar al Señor de todo corazón. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Felices los que van por un camino intachable, pedimos a María, Madre de la Misericordia, que nos ponga con su Hijo, para que podamos seguir sus pasos con rectitud todos los días de nuestra vida. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pai y Mariano.